Estamos en el Arenado de Fútbol Club con Leticia Arata, coordinadora del club y de la mutual de la Arenado de Fútbol Club porque arranca la temporada 2022 este año, esperemos que sí, pospandemia, de las actividades dentro del club en lo que no es fútbol, estamos hablando de hockey y actividades, otras actividades. Hola Nelson, a vos, a toda la audiencia, hola Martín. Sí, empezamos a partir de esta semana, hoy miércoles se va a llevar a cabo la apertura de las clases de hockey del Arenado de Fútbol Club que junto compartimos con la institución que es el CEF 57, donde la profesora de ellos es Elena Barra. Hace mucho tiempo ya que vienen trabajando en conjunto. Sí, esto lo iniciamos nosotros porque bueno, Vicky estaba como profe acá y yo todavía estaba como directora y antiguamente regente del CEF junto con Nelson Bello y iniciamos este compartimiento de horas junto con el Arenado de Fútbol Club. Pero bueno, como otro año más de lo que van a ser las clases de hockey, este miércoles hacemos la apertura a partir de 5 y media de la tarde, invitamos a todas las familias y a todas las categorías desde primer ciclo, vendría a ser de primaria, segundo ciclo de primaria y todo secundaria. Las mami no porque las mami ya están entrenando desde enero. Sí, sí, ellas empezaron en enero, hicimos una pretemporada con ellas junto con las horas del club y bueno, y están participando de un torneo, así que ellas tienen continuidad en las clases. Pero bueno, lo que es infantil y adolescente comienzan a partir de hoy vendría a ser. Bueno, realmente una apertura más que esperada porque creo que después de la pandemia esto complicó las actividades, los chicos, bueno, creo que esto lo necesita. Sí, sí, nosotros el año pasado ni bien nos autorizaron a través del municipio que era el que nos daba el aval de iniciar las clases. Nosotros cada vez que empezamos las clases con hockey o con el deporte que fuera, si fuera con el fútbol de inferiores o el fútbol, realmente teníamos muchísima convocatoria. Tenemos que agradecer a la comunidad de Arenales que nosotros siempre tuvimos un número muy importante de chicas haciendo el deporte de hockey. Nosotros nunca bajamos de 100, 120 chicas, que somos unos agradecidos que esto tenga continuidad en el transcurrir de los años. Nosotros hace ya prácticamente 8 años que iniciamos el hockey acá en el Arenales, 6, 7, 8 años debe ser. Y bueno, día a día se suman más y siempre tenemos gran concurrencia en todos los grupos porque después están divididas por grupos. Los profes que trabajan son siempre lo mismo, que eso también te ayuda a tener la continuidad y tener un equilibrio dentro de los objetivos que se plantean en esta disciplina, en especial el hockey. Leti, no descansaron prácticamente. Hace poquitos días terminaron la colonia de verano con el campamento donde estuvimos y bueno, y ahora arranca el hockey y distintas actividades. Sí, sí, no, no. Nosotros, bueno, yo prácticamente, personalmente me había tomado una semanita porque venía con continuidad en todo. Pero sí, pero bueno, muy contentos con todo lo que se está desarrollando en el Clu Arenales y lo que brinda el Clu Arenales porque hoy por hoy la colonia fue un éxito, las clases de natación también, seguimos recibiendo salutaciones de algunos papás que han quedado muy conformes y bueno, yo todo... Eso creo que, perdóname que te corte, eso creo que reconforta, es un aliciente importante. Sí, es lo que cuando los chicos fueron a hacer el reportaje allá a la base, yo les dije, les digo, esto es un trabajo en equipo y yo como por ahí un referente, no me voy a atribuir nada, sino que esto es para los chicos, para los profes, el equipo de trabajo que tiene la colonia y que tiene el club, porque los mismos profes que tuvo la colonia son los que trabajan durante todo el año, uno trabaja en inferiores, otro en hockey, o sea, trabajan todos. Estamos más que orgullosos del equipo de trabajo que tenemos y yo como por ahí un poco coordinadora y ser un poco la más antigua del grupo, porque ellos por ahí soy la que siempre los estoy apuntalando o algo, me siento orgullosa yo como en esta función de saber qué tipo de personas tenemos trabajando en el club y bueno, vuelvo a destacar que el trabajo fue impecable de los chicos, de los profes, cómo trabajaron, cómo se coordinaron, así que bueno, y esto se ve reflejado en el resto de las actividades, porque hoy por hoy, esta semana pasada tuvimos reunión con todo el equipo de hockey, vinieron todos, se acordaron, se propusieron los objetivos, hasta yo seguramente te va a salir y vamos a hacer la difusión del primer encuentro de hockey que va a ser ahora en marzo. Contanos el día. Y va a ser el 23 de marzo, que es justo un jueves que es feriado, 24, 24, perdón, el 24 de marzo, disculpame, va a ser acá en el predio con todas las categorías de las recreativas, seguramente debe ser sub 8, sub 9, o sub 10, sub 12, ellos lo tienen, yo no quiero meter mucho la pata porque la categoría las marcan ellos. ¿Y si sería infantil y juvenil? Infantiles y juveniles, y las recreativas que es primer ciclo, pero bueno, vamos a invitar a todo el distrito, vamos a invitar a Teodolina, seguramente los chicos se van a encargar de invitar a Studebaker de Villa Cañaz y a, no sé si es Sarmiento de Bedia, bueno, vamos a invitar acá a la zona también. Bien, la idea es empezar a trabajar con competencias, en forma recreativa para las más chiquititas, pero empezar a darle auge a los encuentros, porque si no, las chicas no tienen tanta motivación. Si no motiva a entrenar, si no tenés una competencia, aunque fuera de entrenamiento. Estábamos ahí primero, si hacer una liga, que sea una vez al mes, pero lo consideramos que lo mejor sería encuentros, hacer un encuentro por mes, donde, bueno, el primero va a ser totalmente gratis, después por ahí cobrar una pequeña inscripción por equipo para poder incentivarlos y poder dar premios, porque la idea es dar premios, claro, y los premios que sean en valor a lo que uno necesita, qué sé yo, bochas... Relacionado con el deporte. Claro, relacionado al deporte, que a todos los clubes es una de las necesidades que todo el mundo tiene. Leti, y ya que estamos ante este encuentro, tenemos algo muy importante, hablando de las Mamis Hockey, van a jugar una final, una final muy importante. Sí, otra vez el equipo, yo creo que nosotros tenemos que destacar lo que tenemos en hockey, porque, bueno, las Mamis van a... llegaron, están primeras en el campeonato de Sarmiento de Junín, y bueno, como lo hicimos anteriormente, cuando fueron a Necochea, salieron terceras en un nacional de hockey en Necochea, hoy están compitiendo en Sarmiento de Junín, un torneo nocturno que empezó en enero, por eso tuvieron continuidad en las clases, y hoy van a... están jugando por el primer puesto, por la final. Entonces, como que... yo creo que la gente de Arenales tiene que valorar el equipo, porque es un grupo que se formó hace también 9, 10 años. Muy unido. Se mantiene el grupo, se sostiene el grupo, son muy comprometidas con su entrenamiento, está bien que el profe que está a cargo también, Lucas Magetti, es muy exigente, pero bueno, hace que lleguen al nivel que llegaron hoy por hoy. Y ya, estamos hablando de una final regional con Junín, que es una sede muy grande, y creo que abarca toda una región muy importante, lo que es el hockey de la provincia de Buenos Aires. Sí, yo las he acompañado siempre, estos dos encuentros anteriores fui, y estaba 9 de julio, está Lincoln, está Rojas, Colón, Junín, Junín tiene equipos profesionales, Sarmiento, Miuras, hay equipos que realmente juegan a otro nivel, pero bueno, y nosotros siempre queremos destacar, porque hay que reconocer, que nosotros no entrenamos en cancha de césped sintético, las chicas entrenan en el predio, que el predio más de una vez, tenés que ir a tapar un pocito con arena, y todo eso... Y no tienen las mismas condiciones que los otros entrenan. No, que ninguno de los clubes que están compitiendo ahí, y llegar y estar primera, es para valorar el trabajo que hacen, aparte, yo siempre destaco que son toda, la mayoría tienen su familia, dejan a sus familias, a sus hijos, para ir a jugar este torneo, o los torneos que vienen, porque yo sé que siempre están a la expectativa de ver dónde puede haber un torneo para participar, y eso hace la grandeza del equipo y la grandeza del grupo, y bueno, y como institución nosotros, en lo que me respecta ahora, que estoy trabajando en el Club Arenales, como institución, el Arenales Fútbol Club está más que orgulloso del equipo de hockey que tiene Mami. Sí, creo que en base a ellos, después aparecieron todos los otros equipos, y fueron como las promotoras del hockey del distrito. Sí, obviamente, es más, en el encuentro que vamos a hacer el 24 de marzo, le decíamos, chicas, ustedes van a manejar la cantina, el día de mañana van a manejar un poco todo lo que es, porque es como que también nosotros tenemos que delegar alguna función, y bueno, y hacerlas partícipe a ellas, que son hoy por hoy las referentes nuestras del hockey, y obviamente, sentirnos orgullosos por lo que tenemos. Leti, bueno, agradecerte estos minutos, así que bueno, se viene la final del día, los primeros días ahora, en poquitos días más, el 6, la final de las Mami, y tenemos el encuentro el 24. Sí, y bueno, y déjame decirte que seguramente en días más vamos a tener novedades, acá el gimnasio hoy por hoy se está completando con todas las escuelas y todos los grupos que vienen a trabajar, grupos de volei en forma... Newcom, volei, y bueno, y hay un grupo formado por varones que son de basque, que se han hecho la indumentaria, que están y quieren representar al club, van a hacer un encuentro seguramente en días, en unos días, y van a participar también de un encuentro y de un torneo de basque, así que ni bien tenga novedades, con el referente del basque, que para mí es Pablo Bowman, que es el nexo entre el equipo y nosotros, te vamos a brindar novedades, así que bueno, se van incrementando las actividades del club, vamos tratando de apoyar todo lo que más podemos, pero bueno, estamos para eso. Bueno, creo que más que importante, antes de cerrar, que vuelva la actividad del basque, más con el gimnasio que hay y la cancha que hay, que cuando viene gente de afuera, en la zona no hay canchas tan lindas como esta, hay algunas que son superiores y la mayoría no, bueno, poder disfrutarla y que la disfrute el público. Sí, sí, no, que disfruten el gimnasio y ahora estamos ahí, ya cuenta regresiva, a empezar a disfrutar la confitería otra vez del club, que es lo que más deseamos todos los socios y nosotros que estamos acá a las 24 horas, así que queremos que esto vuelva a la normalidad, así que estamos, mirá, vos viste que está la gente trabajando, anda José María Gambini que está continuamente con el tema de terminaciones, así que ya creo que mediados de marzo esto ya arranca con todo, así que bueno, le va a dar mucho movimiento más al club. Seguramente, la próxima va a ser tomando un café. Ay, ojalá, ojalá vuelvan las mañanas de café a que todas las mañanas nos encontrábamos con vos y bueno, y Carlos, que hoy por hoy tenemos la ausencia, pero bueno, es bueno recordar los buenos momentos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar siempre y están siempre invitados. Verano en Córdoba Vení Conectá Recargá Conectá 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 Gracias.